Bueno, yo soy un jugador que juega con mucha intensidad en ambos lados de la cuadra. En la defensa y ofensivamente, me gusta mucho defender y también tengo una cualidad que es mi tiro de larga distancia. La semana pasada los entrenos fueron bastante fuertes, con mucha carga, ya que no tuvimos partidos. Esta semana nos vamos a enfocar en Minas. Ya empezamos a ver las jugadas de Minas, a prepararnos para conocerlos bien y estar listos para el juego del viernes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!